Seguimos integrando al país, esta vez en Cochabamba, donde la Alcaldía de Cercado descarta la puesta en marcha del proyecto Yachtabus, una de las promesas de José María Leyes. Uno de los proyectos que fue considerado de impacto por parte del alcalde suspendido José María Leyes, cuando manejaba la Alcaldía Municipal de Cercado, hablamos del Yachtabus, aún no será ejecutado por parte de la Municipalidad de Cercado, a raíz de que esos recursos fueron destinados a otros proyectos. Lo que sí se tiene que planificar, había una desorientación entre el 2018 y parte de nuestra gestión del 2019 por algunos proyectos que se están enfocando más a solicitud de los distritos. Es más, esta semana va a ser muy difícil para nosotros poder afrontarla, porque se nos vienen varias demandas y varios compromisos que no se han asumido con los distritos. Estamos priorizando eso y dejando tal vez algunos temas de algún lado. Recordemos que este proyecto que habría sido prometido por leyes, tenía un presupuesto inicial de 40 millones de bolivianos, a los que el Transporte Federado se oponía, porque según ellos les quitaba su fuente de trabajo. Lo cierto es que esta gestión no iniciará esta obra. No nos da el tiempo, no nos da el tiempo para poder hacer una ejecución física este año, pero queremos dejar un proyecto.